¡Buenos días! ¡Buenos días! ¡Feliz lunes! Hoy es lunes 20 de enero. Ya estamos aquí listos, preparados para este día, bien despiertos, activados, pilas. Ya mis babies bien despiertos también. Ya andan en su terribleura con sus bicicletas, con sus bicicletas. ¡Con mi cosita de noche que me mandaron! ¡Qué guita cosita hermosa que me mandaron! ¿Quién me lo mandó esta cosa? Mi bebé ya anda haciendo sus travesuras. Mi nena por allá está viendo la televisión. Trastecitos que lavar y pues por aquí estamos ya listos. Muy, muy, muy preparados para este día lunes 20 de enero y sorprendidos porque el mes va volando. Va muy rápido los días, más tarde en amanecer que cuando ya a las 5 de la tarde ya está oscuro, ya te parece que ya el día se acabó, que la noche ya llegó y tal vez ya no hiciste muchas cosas. El día de ayer domingo estuvimos muy ocupados, fuimos a la iglesia. De la iglesia salimos a almorzar con los niños y luego nos tocó ir a recoger un carro y así. Nuestro domingo fue muy activo, muchas actividades, pero también muchas bendiciones. El trabajo en verdad es una bendición de Dios y pues en un video se lo dije, hay muchos que buscan su trabajo y no lo encuentran y pues lo que lo tenemos, tenemos que aprovecharlo al máximo, sacarle todo el rendimiento posible y para beneficio y bendición de nuestras familias. Les deseo un lunes lleno de bendiciones, de victorias, de propósitos alcanzados, de objetivos que todos vamos a alcanzar y propósitos que vamos a cumplir. Que el Señor me los bendiga en gran manera. Y pues hoy también los niños tienen día libre porque es el día de Martin Luther King y aquí se celebra pues mucho. Les dan el holiday a los niños, el día libre y mi bebé pues todavía está durmiendo y lo dejamos descansar pues porque para que aproveche su día libre. Y creo que vuelven a clases ya el martes, solamente es hoy lunes y pues por aquí estaré consintiendo a mi bebé mayor todo el día. Estamos aquí ya mi esposo trabajando afuera, por ahí lo vi que está con unos clientecitos y pues voy a disponerme a ver qué hacemos de desayunar. Primero mi cafecito y de ahí todo lo demás, ¿verdad? Estoy, no he podido ir a la Walmart a buscar mi café y les muestro este que fue el que compré y la verdad que me gustó mucho. Le hice uno a mi esposo y le hice uno a mi niño mayor y también les gustó. Le dan un sabor a nuez, pero está delicioso. Y este es el que me voy a hacer ahorita y voy a comenzar mi día así, con un cafecito delicioso y ya preparada pues bien activadita con mi café. Voy a continuar con todo lo demás. La verdad es que mi casa no está muy desordenada, les muestro. Siempre por la noche trato de organizar y limpiar un poco. La mesa sí me toca y a echarle esos aceititos. Me chocaron. Me chocaron. Me chocaron. Yo me choqué, me chocaron. Bien aparcada en el pasillo, en el hallway. Y así se ve mi casita. No está tan desorganizada, pero sí, hoy es el día que nos toca limpiar. ¿Qué vamos a limpiar hoy, Bella? ¿Qué nos hace? Más tardecito vemos qué hacemos porque los lunes son, bueno, todos nuestros días son llenos de actividades, muy llenos de bendiciones. Gracias al Señor. Así que disfruten sus lunes. Bendiciones hasta sus hogares, hasta sus trabajos y donde quiera que ustedes estén. Mi nombre es Ana Bessi. Por aquí les veo a rato. Mi nombre es Ana Bessi. Por aquí les veo a rato. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!